Este pasado viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, junto con el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, hacían parada en Campo de Criptana para conocer el desarrollo de las obras de restauración que se están llevando a cabo en la ermita de la Veracruz y que cuentan con el apoyo económico de la Administración Regional, quien ha aportado una ayuda de 25.000 euros. Una visita en la que García Paje y Caballero han estado acompañados por los responsables de la Junta Directiva de la Hermandad de la Veracruz y por miembros del equipo de gobierno, encabezados por el alcalde de Campo de Criptana, Antonio Lucas Torres, quien tras el recorrido por estas obras hacía entrega de una carta en la que instaba a la Junta a colaborar en el arreglo de varias infraestructuras en el municipio. En esta línea, y tras agradecer en nombre del pueblo el compromiso de las instituciones de cara a mantener y preservar el patrimonio, como el caso de esta ermita, pedía colaboración para hacer frente al arreglo del puente en las inmediaciones de Cojali, en la CM3105 y en el arreglo del gimnasio del Colegio Virgen de Criptana, que presenta unas deficiencias que hacen impracticable la práctica deportiva. En este sentido, Lucas Torres manifestaba el compromiso del equipo de gobierno en llevar a cabo estas acciones de manera conjunta, pese a ser competencia de la Administración Regional. Asimismo, aseguraba que espera y desea que el gobierno de Castilla-La Mancha atienda las necesidades y los proyectos trasladados desde Campo de Criptana. Por otro lado, y en relación a las obras que se están llevando a cabo en la ermita de la Veracruz, recordar que actualmente se están acometiendo trabajos de mejora en la cubierta y que posteriormente se emprenderán trabajos en el arco y el pórtico.